7 de la mañana, 43 minutos, 55 segundos Tú eres mi amor, a quien yo quiero, ilusión y luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos, solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa de las flores, la más graciosa, la flor más bella de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna y el flor, la estrella, una sonrisa chiquita y linda Yo te daré Tú eres mi amor, a quien yo quiero, ilusión y luz, amor sincero Solo pienso en ti, verme en tus ojos, solo pienso en ti, en mirar tu rostro Te daré una rosa, la más bella, la más hermosa de las flores, la más graciosa, la más bella de mi jardín Te daré el sol, el mar, la luna y hasta una estrella, una sonrisa chiquita y linda Yo te daré Yo te daré Son las siete de la mañana, cuarenta y siete minutos ¿Quieren ustedes ganarse quinientos pesos? Digo a nadie le quería nada mal, ¿verdad? Cien, doscientos, trescientos, cuatrocientos y quinientos pesos Para la primera persona que tenga a su volante de las serenatas de la Z, únicamente con la imagen de Roa Atención si la tienes y tu terminación es tres Comunícate porque te vamos a obsequiar quinientos pesotes en efectivo Un presente de Oscar de León por escuchar las serenatas de la Z y por seguir con nosotros durante todo el día Buena suerte ¡Venga! ¿Por qué tenemos que sufrir esta separación? ¿Por qué no me quieres dejar? Si me amas también, te extraño tan, tan jamón Que ya no aguanto este dolor Si al final ibas a partir Quiero que entiendas que este amor no es de ti O no es pasión Si tú me dices libertad Porque el amor es así Porque el amor es así Porque el amor es así Son las 7 de la mañana, 50 minutos Buenos días, bienvenidos La temperatura está en 6 grados centígrados Estos de Los Ángeles, de Azules Ponga usted mucha atención Voy a mencionar dos ubicaciones Son los zorros Y las primeras 20 personas que lleguen Cada una con los zorros Se van a llevar a casa unas cenas de Navidad Que contienen bacalao, chiles, puré, tomate, galletas saladas Aceite de olivo, sidra, aceitunas y atún Estas son las ubicaciones de los zorros Las primeras 20 personas ganan Uno en Ciudad Nezahualcóyotl, Colonia Neza Axayacatl y Calle 9 Otro zorro está en Tláhuac, Colonia Miguel Hidalgo En las calles, Anavela, esquina Condeodato Y esto es de Oscar de León Hay un posible ganador que está a punto de llevarse a casa 500 pesos en efectivo Y vamos a ver de quién se trata Roberto, buenos días Buenos días ¿Cómo estás, eh? Bien, bien Roberto, ¿alguna ocasión has ganado con nosotros? No, ninguna ¿Tienes simulante? Sí ¿Vienes Roa solo o acompañado? Sí, viene Roa solo Viene solo Roberto, ¿cuál es tu número de folio, eh? Es el 96, 93, 3 Perfecto ¿En qué colonia vives? En Estatalapa, en Molino ¿A qué te dedicas? Soy comercial Eres comercial ¿Qué es lo que vende, Roberto? Pues, de abarrote, cremería Cremería y todo eso Oye, Roberto, ¿y más o menos en cuánto tiempo vendiendo cremas y todo lo de abarrotes te ganas 500 pesos libres de todo? En dos días En dos días ¿Sabes una cosa, Roberto? Sí Porque te vamos a regalar 500 pesos Y tuyo Gracias Y ojalá que te sirva Dar algo bastante No vienes a colgar, mi Robert Gracias Felicidades, ahí está el ganador de Estatalapa de 500 pesos en efectivo Este es un presente del 107.3 ¡No! ¡Hola! ¡Soy un rovial! Ahora, para quienes pretenden utilizar la calzada tasqueña La circulación ya es muy lenta y procedente del eje 3 oriente o la avenida Tláhuac Tendrán que esperar varios minutos, sobre todo en los cruces con semáforo Y muchos vehículos de transporte público en espera de pasaje Sin embargo, no dejará de avanzar Los principales problemas los encontrará al llegar a Canal de Miramontes O en las inmediaciones de la central camionera del sur y la estación del metro tasqueña En este momento la calzada general Ignacio Zaragoza nos presenta bastante carga vehicular Sobre todo en dirección al aeropuerto internacional Hay problemas de asentamiento a la altura de Santa Marta Catitla Y también al cruce con la avenida Río de la Piedad Como posibles alternativas puede usted tomar avenida Texcoco, el eje 1 norte O bien el eje 5 sur que los lleva desde las inmediaciones de Santa Marta Catitla Allí a la central de Abastos, al circuito interior de Cherubusco O a la calzada de La Viga En la Zeta, cervecería Voltemoc Todos en exceso presentan la cuenta regresiva En posadas de las 9 a las 3 de la mañana Invita al laboratorio NERC Ya viene la Navidad, celebrela en Aurredad Toronja a solo 2.90 kilos Piña 3.90 kilos Y Papaya Maradol a 6.90 kilos Hasta Diciembre 15 ¿Listo Jacqueline? Sí La palabra es vida Jackie Jackie Aunque el minuto es la vida ¿Eso que crees Jackie? Ya es tuyo todo, regalos y guau, que paquete se los voy a leer Así que del dato, serpente, flum, carro de 4 vasos de cristal Aparte fuego de té, toalla, playeras, torcilleros, estalindro, fuego de manteles, mandil y pluma Un buen regalo, eh ¿Lista Vicky? Bien ¿Lista Jackie? Jackie, dos últimas oportunidades Vicky Una última oportunidad, no lo puedo creer Voy en esta mañana por más Sale Voy por la despensa que ustedes les dejaron La palabra para que ustedes ganen se trata de Prometiste Vicky Vicky Me prometí Camón ¡Aclavos para Vicky! Ahí vamos Jackie, una última oportunidad Se empata esto Vicky quien gane pasa a la final Jackie quien gane pasa a la final Se las voy a poner bien fáciles ¿Saben por qué? Porque les voy a regalar 500 pesos en efectivo Para que vean que parano de espléndido Vicky Jackie 100, 200, 300, 400 y 500 de Oscar de León ¿Lista Vicky? Vamos por estos 500 Jackie Creo que es un muy buen regalo, ¿no? ¿Sí o no Jackie? ¿Le sirven 500 pesos? Sí Ok La palabra está muy fácil De verdad Tranquilita Estremecía Cinco Cuatro Cuatro Tres Tres Dos 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 Una Una Seguido Tres Ya aquí ya las dos tronaron como cacahuaces El listón de tu pelo Me ardía los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Suelta El listón de tus greñas ¿Sí o no? Bueno, Vicky un besito, Jackie un besito Guardamos los premios Ocho dos ¡Epa! Es el ritmo nuevo que traigo para ti Es el ritmo nuevo que traigo para ti Quiero bailar junto, mi amor Junto, junto, quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, 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 quiero bailar junto, quiero bailar junto contigo, mi amor ¡No, C-C-8-7! Podría que os alejarte siento, buscando ser osada y poderte no dar Y una noche es para ti, cuantos días para ti al dormir Te llevo a las dos sueños que te hagan de mí Pero llegaría tarde a tu cumpleaños Prefiero tratarte de un abrazo Es el deseo de que encuentres siempre A cada paso la felicidad Y que tu vida llegue en un instante Todo lo que tú quieras alcanzar Felicidad Hoy en tu día Con amor ¡No, C-C-8-10! ¡No, C-C-8-10! ¡No, C-C-8-10! ¡No, C-C-8-10! ¡No, C-8-10! 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 ¡No, C-8-10!